Vuelve a ser un momento bonito, especial por jugar ahí, por jugar en mi tierra con la selección y espero que la gente pueda disfrutarlo al máximo. No se ha tenido buenas críticas la selección últimamente, que casi siempre repite el mismo partido, que algo pasa, que se da a buscar el 9. Los partidos son difíciles, que cuando los contrarios se cierran, que básicamente es la tónica que encontramos siempre todavía más complicada. Pero lo que nos tiene que dar esa tranquilidad es que seguimos ganando y que seguimos estando donde tenemos que estar. ¿Tú te crees seriamente que se puede ganar el Mundial? Seremos los actuales campeones y tenemos que ir con la idea de volver a ganarlo, sí, pero sabiendo que será todavía mucho más complicado y sabiendo que es bueno que defendemos un título, que intentaremos llegarlo a lo máximo posible. ¿Cómo ves a Víctor? Bien, muy bien. Víctor siempre ha sido así, siempre ha estado al 200% y que juegue la selección para mí es una cosa muy normal. ¿Le vas a echar de menos el año que viene? Sí, mucho. Como amigo y como profesional le echaré mucho de menos. ¿Y si viene una oferta por Andrés Iniesta? ¿Se iría del Barcelona ahora que se está poniendo de moda que los futbolistas españoles se vayan fuera? No, bueno, mi deseo ya lo he dicho mil veces. ¿Azulgrana por mucho tiempo? Espero que sea así. Recibimiento por todo lo alto en Albacete a La Roja. Si la selección juega en casa, Andrés Iniesta lo hace por partida doble entre sus paisanos. Para ellos es un héroe con y sin el valor. El mejor jugador del mundo con diferencia. Juega muy bien, tiene mucha calidad. Es mi vida. Pues la humildad que tiene. Es muy amable con toda la gente. Es la quinta vez que juegan en Albacete y la ciudad echará el resto para que el equipo logre el punto que le falta. Albacete desde siempre ha apoyado a la selección en todo y esperemos que gane aquí en Albacete. Sillas, Xavi, Sergio Ramos y el técnico Vicente del Bosque han constatado la capacidad de Iniesta para ser profeta en su tierra. Lo ha conseguido por sus hechos. Es un jugador que en el campo ha sido un campeón, nos ha hecho campeones y fuera de él yo creo que es el mejor ejemplo para todos nuestros jóvenes. Esta tarde, entrenamiento abierto en el Carlos Belmonte que promete lleno a rebosar.